Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. El equipo de Santos Laguna continúa con su etapa inicial de preparación, rumbo a su primer compromiso dentro del torneo guardianes 2020 del fútbol mexicano, el delantero Eduardo Aguirre ha sido una de las grandes revelaciones de la cantera del conjunto lagunero que le llenó el ojo del entrenador uruguayo Guillermo Almada y mantenerse en el primer equipo a un año de su debut en la primera división del balompié mexicano, el cuadro de la comarca lagunera han dado a conocer que han renovado el contrato con el joven atacante mexicano y lo hicieron viral en las redes sociales, tu entrega y compromiso nos han constado que tenemos a un guerrero que da y seguirá dando batalla defendiendo nuestro escudo, hoy a un año de tu debut en la primera división nos alegra anunciar esta renovación del contrato, con tu talento confiamos en seguir gritando muchos de tus goles como lo hemos hecho desde tu paso por nuestra cantera, a continuar dejando todo por esta armadura, escribieron y tu que opinas, crees que Eduardo Aguirre dará el brinco al viejo continente, déjame tu opinión en la caja de comentarios.